Ya está disponible este modelo de cabaña de 5 x 7 metros con este espacio general con piscina. La cabaña cuenta con dos habitaciones, una en el primer piso con baño completo, sala, cocina, comedor y en el segundo piso o entre piso tenemos una habitación completa. Estos son los planos completos que te vas a llevar por el valor de $145 dólares solo planos de cabaños y el plano general o planta general tiene un precio extra de $50 dólares más. Así que ya sabes puedes escribirnos al whatsapp en nuestro perfil en donde dice contactos y bueno puedes comprar por medio de Visa, Mastercard, Western Union, Criptomonedas y muchos otros medios más que tenemos para cualquier país del mundo. Este espectacular modelo es en estructura metálica así que ya sabes escríbenos directamente al whatsapp que está en nuestro perfil en contactos compras por medio de Visa, Mastercard, Western Union, Criptomonedas y muchas opciones más. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!